Hola apasionadas y apasionados del diseño y la confección, mi nombre es Nadia Luz y me da muchísimo gusto estar una vez más aquí con ustedes. Hoy vamos a realizar el patrón básico superior infantil. Para realizar el ejercicio yo voy a seguir utilizando como referencia la talla 4 de nuestra tabla de medidas. Recuerden que la tabla de medidas está en mi página de facebook pueden buscarla y descargarla. Vamos a iniciar como siempre marcando una línea de apoyo, yo ya la marqué una línea de apoyo en vertical, de esta manera. Para realizar nuestro patrón básico vamos a formar un rectángulo con la medida de largo talle, largo talle posterior, que para la talla 4 son 27.5 centímetros, marco 27.5 en vertical. En horizontal vamos a marcar la cuarta parte de contorno pecho. De contorno pecho mi talla, la talla 4 tiene 64 centímetros, entre 4 serían 16. Voy a marcar 16 centímetros, de esta manera. Ahora voy a cerrar mi rectángulo. Recuerden que este rectángulo, perdón, lo armamos con el largo talle posterior o el largo talle y la cuarta parte de contorno pecho. Ahora, de este vértice hacia abajo vamos a medir la caída de hombro. Para la talla 4 la caída de hombro es de 2.7. Vamos a marcar 2.7 de esta manera. Esta medida si se encuentra en la tabla de, en el cuadro de tallas, perdón, ahí lo pueden buscar. Una vez que bajamos, esto es la caída de hombro, desde la caída de hombro hasta el largo total, voy a marcar, voy a medir, perdón, con mi cinta métrica, de este punto a este punto y lo divido a la mitad. De esta manera. Hago una pequeña marca y escuadro. De esta manera. Tenemos, esta que está aquí sería nuestra línea del escote posterior, esta de profundidad de sisa y esta la línea de cintura. En la línea del escote voy a marcar una sexta parte de contorno cuello. Para mi caso, en la talla 4 de contorno cuello tenemos 30 centímetros. Dividido entre 6 nos da 5 centímetros. Desde este vértice hacia adentro voy a marcar 5 centímetros. Y de este punto hacia arriba voy a subir un centímetro, voy a elevar un centímetro, de esta manera. De este centímetro que elevé, lo voy a unir con la caída de hombro. De esta manera. De este vértice, que es nuestro centro posterior, a la línea de profundidad de sisa, voy a dividirlo a la mitad, de esta manera. Y marco. De este punto, voy a entrar la mitad de contorno espalda. Para la talla 4, tenemos el ancho de espalda de 25 centímetros, la mitad serían 12.5. Marco 12.5, de esta manera. Y sobre esta línea, que es mi línea del hombro, voy a marcar la medida del hombro, que tiene la talla 4, que serían 9 centímetros. Hago una marca, y ahora voy a unir, el ancho del hombro, con la mitad de ancho espalda. Y voy a formar la sisa. De esta manera. Sobre la línea de cintura, voy a marcar la cuarta parte de contorno de cintura, más 2 centímetros, que puede ser para holgura o pinza, pinza de ajuste. De contorno cintura, tenemos 52 centímetros, dividido entre 4, nos da 13, más 2 centímetros, serían 15. Marcamos 15 centímetros, y unimos con la línea de profundidad de sisa, de esta manera. Así tenemos terminado nuestro básico posterior. Infantil. Talla 4. Este es el posterior. Ya realizamos el básico superior infantil, de la parte posterior. Ahora vamos a realizar la parte del delantero. Para eso vamos a realizar, un rectángulo, con la medida de largo talle. En este caso, para la talla 4, son 27.5 centímetros. Hacemos la línea en vertical. En horizontal, tendrá la medida de la cuarta parte de contorno pecho. De contorno pecho, en la talla 4, tenemos 64 centímetros. Dividido entre 4, nos da 16. Medimos 16 centímetros en horizontal. Y vamos a cerrar nuestro rectángulo. Recuerden, largo talle, largo talle, por la cuarta parte de contorno pecho. Y cerramos de esta manera nuestro rectángulo. Este será nuestro centro frente, y aquí será la parte del costado. De este vértice, hacia abajo, vamos a colocar la medida de caída de hombro. Que para la talla 4, son 2.7 centímetros. Marcamos. Aquí voy a marcar con lápiz, porque vamos a hacer una corrección. Vamos a hacer, de la misma manera que hicimos el posterior, los mismos pasos los vamos a hacer aquí, pero vamos a, después a realizar una corrección. Ya que bajamos la caída de hombro, que fueron 2.7, desde este punto hasta el largo total, vamos a tomar nuestra cinta métrica y vamos a dividir a la mitad. Marcamos, y vamos a escuadrar, ya que esta será nuestra línea de profundidad de sisa. De esta manera marcamos. De este vértice, hacia la línea de profundidad de sisa que acabamos de marcar, vamos a también a sacar la mitad. Y hacemos una marca. Vamos a escuadrar, de esta manera, y esta línea tendrá la medida de mitad, ancho, pecho. De ancho pecho, tenemos 24 centímetros, la mitad serían 12. Vamos a marcar 12 centímetros, de esta manera. Sobre la línea del escote, desde el centro frente, hacia acá, vamos a marcar un sexto de contorno cuello. Que serían 5 centímetros para la talla 4. Marcamos, y vamos a subir un centímetro. De la misma manera que lo hicimos en el posterior. Lo estoy haciendo con lápiz, porque aquí va a ir una corrección. Desde el centímetro que subimos, hasta la caída de hombro, vamos a marcarlo, también con lápiz, de esta manera. Esta línea, que es la línea de nuestro escote delantero, la vamos a prolongar, de esta manera. Ahora, sobre la línea que es nuestra caída de hombro, vamos a bajar un centímetro y medio. Que esa sería nuestra corrección. Ahora sí, ahí vamos a marcar con plumón. De esta manera. Ya que esta será nuestra nueva caída de hombro, para el delantero. Le restamos un centímetro y medio. Recuerden, esto ya no va a ser parte del patrón básico superior infantil. De la parte delantera, esto ya no, esto se va a eliminar. Y queda esta nueva línea. Bajamos un centímetro y medio. Ahora, desde este punto hacia abajo, vamos a medir nuestro escote en vertical. En horizontal, recuerden que fue la sexta parte del contorno cuello. De contorno cuello tenemos 30 centímetros. Dividido entre 6 nos dio 5. En vertical, también se divide el contorno cuello entre 6, pero se le aumenta un centímetro. Tenemos 30 centímetros. Tenemos 30 centímetros de contorno cuello. Dividido entre 6 nos da 5, más 1 centímetro serían 7. Desde este punto, desde nuestra nueva caída de hombro, hacia abajo, yo voy a marcar los 6 centímetros. Y escuadro hasta tocar nuestra línea de centro frente. De esta manera. Ahora voy a marcar con nuestra regla curva. Vamos a marcar un escote bien redondito. Así. Ya quedó. Ahora nuestra sisa. Vamos a marcarla. Pero primero vamos a dar el ancho de hombro. Que para la talla 4 son 9 centímetros de ancho hombro. Marcamos. Y ahora con nuestra regla, vamos a marcar de esta manera. Tocando el punto del ancho hombro, la media de hombro, la de pecho y la de profundidad de sisa. Así. Sobre la línea de cintura, vamos a marcar una cuarta parte de contorno cintura. Nuestro contorno cintura es de 52 centímetros. Dividido entre 4 nos da 13, más 2 serían 15. Marcamos 15. Y eso lo unimos hasta arriba con nuestra línea de profundidad de sisa. Así. En el centro frente vamos a bajar un centímetro. Ya que sí hay una pequeña diferencia en el talle delantero o en el posterior. Porque aunque son niños o niñas, tienen un poquito de pancita de vientre. Entonces bajamos un centímetro para hacer esa recuperación. Desde este punto hasta el punto de costado, vamos a dividir la medida a la mitad. Son 15 centímetros. La mitad sería 7.5. Hacemos una marca y vamos a escuadrar hasta tocar la línea de profundidad de sisa. Y hasta bajar de la línea de cintura hacia abajo un centímetro. Así. Y lo unimos con el centímetro que bajamos en el centro frente. De esta manera. Y después de esta medida, desde este punto, lo vamos a llevar a perder al costado. Así. Así queda finalizado nuestro patrón básico superior infantil en talla 4. Este sería la parte delantera. Este sería la parte delantera. Delantero. Este sería la parte delantera. Básico. Este es el infantil. Este es el infantil. Talla 4. Vamos a hacer lo que hemos hecho con los otros básicos. Lo vamos a transferir a una cartulina o un papel caple o kraftsena para ya tenerlos listos para empezar con nuestras transformaciones. Espero que les haya quedado claro. Pero si no fueran de esa manera y tienen alguna duda o pregunta, me la dejan en los mensajes y yo trataré de responderles. Ya nada más nos va a faltar el básico de manga y empezamos con las transformaciones. Espero que ya tengan sus básicos. Los vayan haciendo junto conmigo para que cuando yo termine de darles los básicos, empecemos con las transformaciones. Espero que les haya quedado claro. Muchas gracias y hasta luego.